preparemos este delicioso crepes llamado sombrero volteado es un crepes que venden en restaurantes de aquí de nuestro país así que empecemos bueno para empezar a preparar nuestro sombrero volteado vamos a hacer una carne lo que voy a colocar en estos momentos es el cilantro vamos a cocinarla con un poco de cilantro vamos a añadirle un diente de ajo colocamos la carne y vamos a añadirle la sal una cucharadita y media de aceite una cebolla cabecera picada en cuadritos un diente de ajo añadimos dos cucharadas de salsa de tomate pimienta al gusto sal al gusto color al gusto un poquito de cilantro pero muy seco ya estuve listo nuestro guiso para la carne si ustedes ven que le quedo un poquito seco se pueden añadir un poco del caldo de la carne mientras tanto yo voy a añadirla la voy a poner por acá y le voy a poner el caldito que este caldo está delicioso porque tiene cilantro o bueno mejor dicho y mezclamos esto muy bien dejamos que se mezclen todos los sabores regulamos la sal y esto está casi listo para preparar los crepes yo voy a utilizar una taza de premizcla lista para crepes, waffles y pancakes y así es como queda la textura de nuestra premizcla o nuestra mezcla lista para pancakes bueno para empezar a hacer los crepes lo voy a hacer en este wok porque hace como falta un sartén antiaderen que no tengo vamos a ver si me salen, mientras tanto voy a colocarles un poquito de este aceite de girasol en el spray y voy a añadirla mezcla quiero que vean que lo pude lograr en este wok y nada la voy a voltear ahora como queda lo único que puede hacer uno es perfeccionarle estos bordecitos y esto creo que quedan espectaculares para empezar a hacer el puré de plátano maduro vamos a poner una olla con agua dejamos que esté casi hirviendo y vamos a añadir el plátano maduro cortado en pedazos con la cáscara y lo dejamos hervir hasta que esté listo bueno aquí ya están listos nuestros plátanos maduros ahora lo que vamos a hacer es quitarle la cáscara y empezar a preparar el puré es añadirle mantequilla y ahora si procedemos a preparar nuestro delicioso puré y para que quede más cremosito voy a añadirle crema de leche todo esto es al gusto, tanto la mantequilla como la crema de leche y finalmente voy a colocarle una pizca de sal ustedes no se alcanzan a imaginar el sabor que esto tiene no, me puedo comer esto así solito bueno vamos a empezar colocando en el plato una cama de puré de plátano esto pues es la cantidad que ustedes deseen yo estoy preparando una receta para dos personas aproximadamente ahora voy a colocar la tortilla partida por la mitad así doblada por la mitad y en esta parte voy a colocar la carne esa carne quedó espectacular vamos a colocarle una cantidad generosa por supuesto porque es como lo más delicioso de este plato de verdad que es una mezcla de sabores espectacular y acá le voy a hacer un pequeño doblez voy a ponerle por acá voy a hacerle un doblez y le pongo la crema agria una porción que sea grandecita esto también es al gusto le voy a poner por acá el aguacate y le voy a colocar el pico de mayo por acá y listo amores este fue el resultado final de nuestro delicioso cross sombrero volteado que no lo pueden hacer allá en sus casas de verdad que queda espectacular así que nos vemos web bueno eso es y me pues